La segunda parte de esto. ¡Ojo aquí! ¡Ojo! Y aquí vuelve la estructura del principio. Entonces, ojo, con estas partecitas. Son las que van entre medio cuando hacen el dúo. ¿Ya? Suerte. Pónganle oreja. La vamos a hacer ahora la parte completa, ¿ok? Con el ritmo tal cual es. Vamos a ver, estamos un poquito más atrás y le vamos a poner el tiempo original, ¿eh? ¡Viva Argentina! ¿Ya? ¡Atención! Estamos en... Y la... ¡Ojo acá! Sol menor, la... Re menor. Y ahí vuelve al principio. ¡Buena suerte!